Bueno gente les habla hoy, Axelote101. Les voy a decir como es mi canal, comúnmente se trata de los juegos que mas me gustan como por ejemplo Counter Strike o PES. Este es un canal muy bueno en el que podrán ver videos de juegos de muchos tipos. Bueno y si no les gusta mi canal, váyanse a la concha de su mamá hijos de putas, y si quieren ver porno por los pajeros que son váyanse a Google y pongan porno 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 porno, y pajeros de lortogiles de mierda vean porno. Me despido Axelote101XD.